Muy buenos días, estamos aquí en otra edición de nuestro ciclo Trailblazers Latinoamericanos, este ciclo que pensamos desde Salesforce, donde conectamos sueños con el futuro, y como buscamos hablar con estas personas especiales, estos pioneros, a los que llamamos Trailblazers en Latinoamérica, referentes de todos los mundos y de todos los medios. Tuvimos representantes de la política, del mundo social, del emprendedorismo, de la música, de la cultura, personas que son aquellas que donde no hay un camino, trazan el rumbo y después mucha gente viene atrás y se inspira por las cosas que dicen estas personas. Y conectamos entonces sueños con el futuro, y para eso tenemos hoy una invitada súper especial, Altanegra, Altanera, ya nos va a comentar después de qué se trata esta palabra, pero para romper el hielo, Evelina, nosotros primero te doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, pero a mí no me gusta presentar directamente yo a quien nos acompaña en el ciclo, sino que me gusta que el invitado se presente. Entonces, Evelina, me gustaría preguntarte, ¿quién es Evelina? Bueno, hola, Evelina es una busca, es ese resumen de lo que puedo decir, es una busca, me considero una busca de la vida, una emprendedora que da todos los días su cien, sí, eso creo que sería. Qué grande, y estoy seguro que hoy vas a dar 120, tengo muchísima ilusión por este ratito que vamos a conversar juntos, donde seguro que nos vas a inspirar. Y el ciclo, como te decía, se llama Conectando Sueños con el Futuro, ¿no? Y yo anoté algunas frases que alguna vez dijiste por ahí, dijiste que no hay adversidad que valga para renunciar a tus sueños, leí que dijiste, también vi que dijiste no dejes que los miedos planifiquen tu vida cuando tus sueños deben ser los encargados. Entonces, y yo sé que también dijiste por ahí que te cuesta tener sueños, pero, ¿qué pensás de los sueños y cómo creés que nos ayudan a progresar y de alguna manera cambiar nuestro mundo y el mundo que nos rodea? Bueno, creo que primero lo de la frase esa del sueño lo habrá hecho una editora mía que la voy a matar en este preciso momento. O sea, ¿qué estás haciendo, Ale? Que me pongas... Bueno, primero eso. Segundo, soy una persona que me cuesta mucho soñar o planificar o proyectar. Vivo mucho el presente, aunque soy muy ansiosa, pero la jerga, como diríamos nosotros, me considero una persona tiempista. Y quizás algunas situaciones que pasan en la vida o cosas que me pasaron hacen que me cueste mucho pensar en el mañana cuando tenés que solucionar algo en el inmediato. Entonces, eso hace que me cueste mucho como soñar. Yo siempre digo, lo mejor que soñar es hacer. Entonces, una manera de tener objetivos para mí es, bueno, decir, bueno, qué me gustaría y qué me gustaría esto y tal cosa, no sé, qué sé yo. Sueño me lo imagino como algo más utópico, no sé, como algo que puede ser un poco más difícil. No sé, por ejemplo, te puedo decir, un sueño era para mí conocer al Pachino, que yo jamás pensé que lo iba a conocer, lo conocí. Pero eso era como decir, bueno, un sueño. Pero después, lo que implica cosas que yo siento que puedo transformar, hacer o crear, los intento. Me parece que yo hago más que otra cosa. Qué grande, qué grande. A ver, para entrar de alguna forma implícita en tu historia, para el que no la conoce, voy a tomar prestado algo que escribiste alguna vez y que dice esto. Y mis ganas de seguir se iban pinchando, como la pelota que a escondidas me compré, mintiendo que era para mi hermano, así no me cargaban. Por eso nunca me voy a olvidar de ese día en la plaza. Vi a alguien pateando en soledad contra la pared con cara de resignación. Quizá la misma cara que yo ponía en mi escondite en el fondo de mi casa cuando me quedaba abrazada a la pelota. Me acerqué con miedo, de a poco, no quería que se enoje, ni tampoco que saliera corriendo. No nos conocíamos. En uno de esos centros hermosos que tiraba contra el paredón de la plaza, la pelota rebotó y cayó frente a mí. Leí un fragmento de un cuento tuyo, Eve, a escondidas. Sí. Y me gustaría que, divino, divino, y me gustaría que compartas con los que nos están escuchando qué te llevó a escribir esto y cómo se relaciona con este camino que viniste recorriendo hasta ahora. Bueno, ese fue uno de los primeros cuentos que escribí. Después, tipo, la vida me llevó por jamás pensé en el mundo del literario. Pero ese fue uno de los primeros. Yo quise tratar de hacer foco en el cuento, en lo que sería como me imaginaba una nena que quería jugar al fútbol. A mí, en lo personal, me tocó conocer el fútbol de grande. Me hubiese encantado descubrir el fútbol de chica, porque siento que detrás del fútbol, hablo de fútbol, pero puede ser de cualquier deporte colectivo, ¿no? Me parece que detrás del fútbol hay un montón de valores que a veces no están puestos en el objetivo por los medios de comunicación, por la violencia, hay un montón de factores que hacen que se vaya el foco, ¿no? Y el foco es que el deporte tiene un montón de valores, como el trabajo en el equipo, el compañerismo, la tolerancia, ganar, perder. Y creo que eso es lo que yo descubrí en el fútbol, y por eso hablo de la pared que cae en el pie de la chica, como diciendo, bueno, ahora somos más que uno, y ese trabajo colectivo, ¿no? Que siento que yo encontré el grupo de pertenencia en un equipo de fútbol. Eso es lo que yo quise plasmar quizás en el primer cuento, ¿no? Que escribí, que a veces uno se siente como en soledad o que no encuentra un montón de cosas, y a veces en diferentes instancias, en este caso el fútbol, se puede trabajar y jugar y proyectar y jugar colectivamente, que a veces el juego está como, no, solamente los niños y los grandes a veces nos sacamos eso y nos ponemos súper obligaciones y me parece que está bueno que siempre juguemos para ser creativos. Va, yo soy, me consigo una eterna niña, aunque me salgan canas. O sea, yo siempre voy a ser una niña, no te lo pongo. Ebe, y el juego nos iguala, ¿no? Nos hace más parecidos y nos permite compartir. Y en esta historia de la búsqueda de la igualdad y de la dignidad de las personas, ¿no? También estuve leyendo por ahí esta idea de tratar de hacer lo que uno quiere hacer y no lo que nos predestinaron, de alguna manera, a tener que ser. Y en esta historia de inspirar a que seamos iguales, iguales y que tengamos igualdad de derechos, igualdades de oportunidades. ¿Cómo fue que fuiste encontrando espacio con distintos grupos que podían ser considerados minorías y que de alguna manera podían culturalmente haberse resignado? O sea, yo voy a seguir haciendo lo que haga porque esto no es para mí. Y te hablo no solamente de mujeres, sino también de gente con ciertas discapacidades o incluso de presos, de gente privada de la libertad. ¿Cómo recorriste ese camino? ¿Cómo llegaste a eso? Yo creo que lo que a mí siempre me inspiró o me motiva es sacar los prejuicios o cambiar la perspectiva en que uno ve las cosas. O sea, no ver una dificultad, sino ver una oportunidad en cada uno de los desafíos que se me aparecieron en la vida. Yo lo que creo, por ejemplo, es que más allá del fútbol convencional, de estar en los penales o de la discapacidad, en lo que tiene que ver el tema de igualdad de condiciones, siempre cuando son cuestiones de género, la diferencia se nota. O sea, si no, no tendríamos el desarrollo de los buciélagos y de repente las chicas que no tenían para jugar fútbol. O no tendríamos en los penales cancha de rugby y de fútbol para los hombres y para las mujeres nada porque no tienen espacio recreativo. En lo mismo, en los clubes, no estarían solamente los hombres en la parte de comunicación ni en la cancha ni en tema de recursos, solamente los hombres. Creo que el tema que a mí siempre me inspiró fue tratar de proyectar y hacer camino a otras mujeres que por ahí no tuvieron la posibilidad o se cayeron porque no aguantaron la atención. La verdad que yo este rubro que elegí es un rubro muy cruel, muy difícil para las mujeres. Más allá que estemos adelantados en un montón de cuestiones y hoy el mundo diga, ay, qué bueno que la mujer fa al fútbol. La verdad que hay muchos que solamente lo usan para una foto o para decir, bueno, yo milito para cierta cosa. Y en realidad que creo que los cambios se marcan en las decisiones, en las diferencias que marca uno cuando puede transformar de verdad. Y ahí están en la mesa chica, como decimos, ¿no? Y en estos espacios, cuando me encontré con el fútbol ciego, por ejemplo, era una chica que quería jugar al fútbol simplemente y que nadie le daba la oportunidad porque decían, no, las mujeres son débiles y encima ciegas porque lo primero que se decía era eso. Y se hacía foco en eso y no decir, bueno, es una persona común y corriente que no tiene la posibilidad de ver, pero hay gente que tiene ojos y no ve las realidades de otro. Entonces, yo sentía que con lo que ella me estaba pidiendo, estaba viendo mucho más de lo que yo podía proyectar en lo que era el desarrollo deportivo de una persona de manera integral, ¿no? Entonces, yo automáticamente no dudé un segundo en decirle, bueno, yo te entreno, que nadie me ayudó, lo que me casé sola. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque aprendí que no está todo en, a veces, en las posibilidades que están alrededor, sino en las ganas que tiene uno de poder desarrollarse y potenciarse. Porque hasta ahí, en ese momento, ellas decían, no, nosotros no tenemos nada, no podemos nada, no tenemos ni pelota con cascabel. Me acuerdo que a veces ganamos una pelota y la envolvíamos con bolsa para que haga ruido. Entonces, era más la actitud y nuestro interior de querer mostrar que sí podíamos, que otra cosa, que por suerte se logró, el fútbol de la cárcel también, cuando yo llego al penal, me decían que la mujer no hace deporte porque eran histéricas y qué sé yo. Fue genial porque me dijo un señor que es muy conocido. Yo me miré y le dije, usted se olvida que soy mujer, no sé con quién está hablando, o sea, como que me pareció muy gracioso que me hable de cierta manera de las mujeres, yo estaba enfrente de una. Pero bueno, nada, con el tiempo, yo siempre digo que cuando uno quiere innovar, hay que demostrar esos cambios con hechos. Y lleva un trayecto muy largo, esos cambios de paradigma de, no sé, la mujer hace cierta cosa, esto, yo voy a entrar al penal, era no, la mujer no hace deporte porque es histérica, se matan. Y de repente, no era eso, era que nadie le daba la oportunidad de poder desarrollarse ese ámbito como lo hacían con los guarones en la parte deportiva. Y de repente, nada, hoy es el pabellón que era de mala conducta, hoy es el de la deportista, si es el deporte, y siguen haciendo deporte. Y hay dos jugadoras que salieron y juegan en equipos afuera. Entonces, creo que en cualquiera de los contextos que nos encontremos, sea más o menos vulnerable, la condición está en la oportunidad que le damos y cómo confiamos en la otra persona para que pueda crecer. Eso es lo que yo creo en lo personal. Hablaste de hechos, ¿no? Y no de hablar. Justamente el lema de este ciclo son tres palabritas. Lo fuimos construyendo sobre la marcha, pero hoy lo decimos siempre que convocamos a una nueva sesión, que es actuemos juntos ahora, ¿no? Y hablaste de hechos y hablamos de igualdad. Más allá de lo que haces vos personalmente, ¿qué crees que podemos hacer todos los que están escuchándonos ahora para con hechos concretos, con cosas capaz que chiquititas que después vayan escalando, podemos lograr un mundo un poquito más igual y más justo? Yo creo que podemos cambiar o mejorar cada uno haciendo cosas básicas, como no estacionando en una senda peatonal. No, o sea, primero siempre, o sea, sin ir en contra de las reglas o de las normas, ya estaríamos bien. Tenés tu perro que no, tipo, que el perro haga su necesidad y levantar lo que hace. Son cosas que parecen pavadas, pero a lo largo hacen la diferencia, ¿entendés? De cómo te moves. Y si vos esas normas que tenés alrededor las cumplís, no tenés por qué hacer cosas de más. Porque la sociedad sería un poco mejor si haríamos lo que corresponde. Pero a veces nos pecamos de, ah, bueno, ser más viva, bueno, no pasa nada, cinco minutos acá en la senda, doble fila, no saludo cuando entro a un lugar, falto respeto acá, agua allá. Es como que no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué no pasa nada? Yo creo que a veces los pequeños gestos y cómo nos manejamos en la vida con el respeto hacia el otro, marca la diferencia en cantidad en nuestra sociedad. Es como, no le van a eso, che, no le importa nada, este, tal manera. Yo creo que ahí está el valor, en respetar al otro, y la manera de respetar al otro es cumpliendo las normas que nos corresponden. Entonces, a veces nosotros pensamos que cambiar el mundo es como haciendo algo súper loco, y en realidad no es algo súper loco, es cuidar tu alrededor, haciendo cosas que no perjudiquen al otro, siendo respetuoso, teniendo valores, y creo que con eso ya podemos hacer un montón. O sea, sin ir más lejos, si a alguien no se le pone en una senda peatonal, alguien puede cruzar tranquilo. Si alguien levanta la cosa de su perra, uno no tiene que terminar en el piso, o si hay que pasa o no pasa. O tira la basura, tira los papeles en la calle. Hay un montón de cosas que parecen mínimos, pero ese mínimo hace todo. Porque si todos hacen el mínimo de una manera mala o desconsiderada hacia el otro, todo suma. Entonces, somos cientos de personas haciendo cosas que no corresponden, y no voy a decir la palabra, pero no nos importa el otro, digamos. Y creo que a veces es eso, simplemente respetando al otro y nuestro alrededor, podemos hacer un montón de cambios importantes, y no hace falta grandes cosas, simplemente siendo respetuoso. Eso es lo que yo considero. A veces está bien, a veces está mal, porque yo, tipo, imagínate en Argentina cuando veía una cosa, ya iba y decía, no, ¿qué estás haciendo? Como que le hacía notar a quien le estaba haciendo algo que estaba mal, lo hacía, y mis amigas siempre en Argentina me cargaban, porque, no sé, iba a tomar un helado. Uno se ponía, no sé, en una hacienda, lo que sea, y me miraban y me decían, no, Evelina, no sabes lo que está. Yo estaba ya girando la cabeza. Señor, no, cinco minutos, no, cinco minutos, nada. Cinco minutos es lo que te importa al otro. Entonces, nada, creo que simplemente para poder cambiar el mundo, hay que ser respetuoso con uno y con el otro. Y de ahí después se pueden generar más cosas, pero con eso ya se hace el mundo un poquito mejor. Esa es mi opinión, simplemente. Gracias, Evelina. Hablaste de respeto por el otro, ¿no? Y Latinoamérica, mucho antes de la pandemia, es un territorio que tiene enormes desafíos de igualdad, ¿no? Y de respeto por el otro. En una de las sesiones del ciclo, y me encanta repetirlo, porque me queda represente la imagen en la cabeza desde que lo escuché, hablando del momento este del COVID, de la pandemia, uno de los invitados nos decía, parece que estamos todos en el mismo barco, pero en realidad no estamos todos en el mismo barco, y otros están en una cascarita de nuez. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a que todos seamos un poquitito más iguales y que todos logremos de alguna manera ser dignos, ¿no? La pandemia claramente lo hizo mucho más patente y más grave el problema, pero es un problema estructural que venimos arrastrando de hace tiempo en Latinoamérica y en otros lugares del mundo también, pero este ciclo hace foco en Latinoamérica. Y también escuchamos decir que de esta pandemia tenemos que salir mejores y que realmente nos tiene que servir para dar vuelta a la página y construir juntos algo nuevo. ¿Cómo ves vos esa afirmación? ¿Vos te imaginás que realmente vamos a aprovechar la oportunidad hasta que tenemos adelante y vamos a poder construir un mundo con gente más igual, con igualdad de oportunidades? ¿Crees que una vez que estemos de vuelta en una situación de cierto confort, comodidad, vamos a volver a cada uno lo nuestro? ¿Qué reflexión tenés sobre el tema? Yo creo que el que nunca le importó nada va a seguir sin importándole nada y el que le importó a nosotros va a seguir importándole a los otros y va a hacer cosas para trabajar o para ayudar a otros. Me parece que la pandemia potencia nuestro ser más profundo. A veces me dicen, quieren que sea positiva en este tipo de preguntas y no puedo ser positiva en ese sentido, tengo que ser objetiva. Y la verdad que con los hechos o lo que voy viendo en las redes, a la gente que conozco, que no conozco y demás, veo que lo único que hizo la pandemia fue potenciar nuestro ser. O sea, el que no le importa lo demás va a hacer, uno va a respetar la cuarentena, va a hacer lo que quiera, no le va a importar nada. El que sí le importa al otro va a tratar de ayudar a las organizaciones, colaborar, esto y lo otro, como siempre. Yo creo que la pandemia potenció nuestro ser. Porque de alguna manera que una situación totalmente atípica te obliga a vos a estar aislado y con tu cabeza que te habla constantemente, ya está. Es como que sos una bomba, ¿entendés? Es decir, esa bomba puede estar hecha de cosas positivas, de cosas negativas o intermedio. Pero eso es muy peligroso para mí. O sea, para bien y para mal. Creo que lo que hizo fue potenciarnos, potenciar nuestra esencia. Y por otro lado, creo que nos ayudó también algunos, y esto lo hablo en lo personal, a saber que algunas actividades o acciones no hacía falta estar presente. Y para como esto, por ejemplo, esta charla que tenemos ahora. O sea, en otro momento hubiese dicho, no, ¿cómo va a ser? No se puede, vamos a ser en persona. Y creo que nos ayudó por ahí a estar conectados con gente, o sea, yo hablo más ahora, con gente que no hablaba hace miles de años y que tenía la posibilidad de ir y que vivía 10 cuadros en mi casa, que ahora, yo sé que ahora hablo más. Y creo que tiene que ver con que quizás nos pudimos conectar con otro lado que quizás teníamos impensado que era esto, ¿no? La pantalla. Que no sé si es buena o mala, es una pantalla. Es como yo lo uso como una herramienta, ¿no? Pero creo que en lo personal, como persona, creo que potenció a cada uno en lo que podía hacer o no. Porque yo noto que la gente que colaboro, que tengo relación que ayuda a barrios o que tiene comedores o mismo organizaciones que hacen deporte, lo que hicieron fue tratar de hacer mil cosas para que los chicos o las personas que estaban, como no sé, teniendo una relación por la ayuda que les brindaban, seguir haciéndolo, no cortarlo. Y el que no, hacía todo lo mismo para seguir haciendo un poquito el mundo peor, ¿no? Pero creo que eso. No tengo mucha solución sobre, o sea, mucha vista sobre la pantalla. Puedo decir que eso, que potenció nuestro ser. Buenísimo. Y te tomo otra idea que tiraste recién. Hablaste de esta pantalla y hablaste de herramienta, ¿no? Y yo me acuerdo cuando nos conocimos hace unos años, en el contexto, en otra vida mía, en el contexto de una charla sobre tecnología, lo primero que tiraste sobre la mesa es, yo no entiendo nada de tecnología, no me hablés de tecnología, pero acabás de decir en realidad que esta pantalla de alguna manera fue una herramienta para unirnos y para en este momento estar teniendo esta conversación y que la pueda estar compartiendo un montón de personas ahora e incluso después porque la charla queda grabada. Entonces, de alguna manera la tecnología en este momento tan raro que estamos viviendo, creo firmemente que nos sirvió de alguna manera para permitir que nos comuniquemos mejor, que podamos aprender incluso mejor. Fíjate que se puede de alguna manera agregar el elemento tecnológico en la educación y la gente puede tener una herramienta para aprender mejor. Nos ayudó a trabajar también, a hacernos nuestra actividad diaria de un día para el otro, hablamos de home office, no fue home office, fue como un confinamiento forzoso en el que tuvimos que empezar a trabajar a través de una pantalla mientras atendíamos el timbre que sonaba, hacíamos la tarea con los más chicos o los que nos necesitaban, hacíamos un poco de todo. Así que quizá algún día el home office sea home office voluntario y no esta cosa forzada a la que nos tuvimos que acostumbrar de golpe. Pero la tecnología fue un aliado. Entonces, a pesar de que vos digas, no entiendo nada de tecnología, ¿qué te pasa por la cabeza en la idea de la tecnología como un habilitador para poder hacernos la vida un poco más fácil? ¿Cómo ves la tecnología para eso? ¿La ves buena? ¿La ves mala? ¿La ves como herramienta? ¿Cómo la ves? Yo creo que, o sea, en su momento yo hacía mucho trabajo de campo y de ver qué pasaba en el tema de terreno, de campo a juego y de situaciones que tenían que ver con posibilidades o no de las mujeres, ¿no? Entonces, dentro de eso, lo que yo imaginaba como tecnología estaba lejos de mí porque decía, bueno, después pasó lo de la pandemia y dije, bueno, yo creo que en cualquier sistema del mundo sobreviven quienes se adaptan. Y adaptarse no quiere decir encontrar las creencias de uno. Se adaptarse significa poder proyectar y poder generar los recursos necesarios para llegar a un fin o para poder lograr lo que uno quiere. Yo me di cuenta que para poder llegar al territorio que iba haciendo o que fui cubriendo durante todos estos años era imposible hacerlo con la pandemia, era imposible tener contacto con las chicas, era imposible saber cuál era la realidad y qué era la problemática que estaba viviendo cada una de nuestras provincias y también del mundo, ¿no? Porque también tenemos lazos y uniones con otros países. Y yo lo que decidí, creo que muchos no tuvimos opciones, bueno, hay que adaptarse. Es esto, ¿entendés? Y de repente era googlear tutoriales de, bueno, esto, el celular, las aplicaciones, no aplicaciones y darnos cuenta de cómo usar esto como una herramienta. Hoy yo no, si no salgo con mi laptop o con mi celular o con el reloj, yo no puedo salir. ¿Por qué? Necesito de alguna manera estar conectada con todo, ver qué pasa, sacar estadísticas, esto, lo otro. Y creo que no solamente es una herramienta hoy laboral, sino también es una herramienta social. Porque yo, de alguna manera, hoy, estando en México, mi familia en Argentina, yo puedo hablar con mi hija, puedo hablar con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, estar cocinando, no sé, algo, preparando algo o tomando algo, charlando con mi amiga de qué le pasó en la semana. Que quizás en otro, y verla, ¿no? Bueno, también eso, porque lo que tiene creo que la tecnología es que nos ha abierto el paradigma y esto de estar conectados de diferentes manitos. Antes era solamente el teléfono que escuchabas y listo. Y hoy hace que podamos conectarnos de otra manera y ver, y que un montón de gente también esté conectada en el mismo lugar y todos escuchando, mirando. Entonces, lejos de haberme quedado por ahí con eso, de no entiendo nada de tecnología, dije, bueno, tengo que adaptarme, porque si no me adapto, el sistema de alguna manera te excluye. Y creo que una manera de incluirse es aprendiendo y adaptándose a las circunstancias. Yo creo que si no hubiese hecho eso, hoy no podría estar estudiando, hoy no podría estar trabajando, no podría estar conectada con la gente que más quiero. Entonces, creo que más allá de lo que es la palabra tecnología, creo que las personas debemos tener esta capacidad de poder adaptarnos a las circunstancias. Y no es algo común, uno se puede poner, o sea, medio negado al principio, ¿no? Pero la realidad es que siempre, o la mayoría de las veces, llegan a altas instancias aquellos que tienen la posibilidad o la capacidad de adaptarse. Y creo que la tecnología llegó para que nosotros nos adaptemos, ¿no? No se va a ir de un día para el día. No es que, ah, bueno, si tenía la pandemia, todos cortamos esto. No, va a seguir. Entonces, creo que la única manera de poder seguir creciendo es aprendiendo y entendiendo que esto es una herramienta más para nuestra vida. Gracias. Y le contaste recién a la audiencia, quizá muchos ya lo sepan, que estás en México. ¿Cómo llegaste a México? Contanos qué estás haciendo ahí, qué es el Pachuca, qué es el proyecto este que estás llevando adelante. Yo me esperaba que me hagas esa pregunta, Ale. Estaba como en modo, bueno, me colocaste un poquito. Bueno, nada, soy sincera, o sea, soy siempre sincera, y a veces es malo ser tan sincera, pero lo soy, no puedo evitarlo. Yo, el año pasado, con el tema en Argentina, con el tema de la pandemia, me llamaron de algunos clubes en Europa para trabajar la parte social, porque con el tema del COVID había muchas instituciones grandes que nunca habían trabajado de la parte social. El tema de la pandemia hizo que iban a instalar en otro tema que la mayoría no tenía experiencia, y por la asociación me llamaron. Y yo me empezó a decir, no, yo no me voy a quedar, tipo, capitán, voy a bancar el barco acá. Bueno, lo banqué es lo máximo que pude al barco, estaba ahí aferrada. Y me pasó algo muy loco que, bueno, no sé, lo voy a confesar, después me pueden insultar o no, pero cuando la BBC me elige como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, yo primero no me podía creer, ¿no? Como que digo, guau, o sea, había tenido varios reconocimientos, pero ese era como que uno dice, bueno, el mundo te está viendo aunque vos pienses que no, ¿viste? Porque uno hace y no se da cuenta que el otro lo mira, lo escucha, y demás cuestiones, ¿no? Porque todas las cosas que yo hago, no las hago con el fin que alguien me diga, oh, guau, pero es lindo que te hagan así un poquito, ¿no? Y me pasó en marzo que, tipo, iba todo bien yo, tipo, estaba todo proyectando todo en Argentina. Y, bueno, por el tema del COVID fallece mi mamá del corazón, que es la que me crió, la que me hizo fanática de San Espedito, que voy a la iglesia, todo, y mi perra, o sea, todo mal. Y decían, no la puedes pedir a mi perra porque se quedó con mi ex, mi perra, o sea, todo una cuestión, ¿viste? Y de repente, como que me sentí un poco mal, como que dije, bueno, entregué todo, ¿viste? Como 12 años de mi vida al fútbol, a dar todo. Y, no sé, y de repente sentía que personas que por ahí te podían decir, che, qué bueno, Eve, no me decían nada a mí, ¿entendés? Es como en mi país, como que nadie me dice, che, qué bueno, no hay nada. Entonces, como, decían, qué bueno a otro, y otro había dicho, menos que yo y era hombre, ¿entendés? Y decía, ¿por qué era él? Y yo no, ¿entendés? Entonces, como que me sentía, como me sentí un poco mal con esa situación. Y creo que el dolor de la pérdida de un ser querido, más todo eso, me tomó de sorpresa, digamos. Como que, no me olvido más, tenía a mi socio que se llama Hernán, que le dije, no, tranquilo, voy a este jura, el horrible lo que voy a decir, pero dije, voy al crematorio y después voy a dar una charla. O sea, literal, era así la conversación. Yo me puse el traje porque era una conferencia así en vivo y cuando fui al crematorio, tipo, fue como guau, ¿no? Como que ahí me di cuenta otro concepto que creo que es importante tomar, que es de las prioridades, ¿no? Y que es importante para cada uno, porque en lo personal, como que yo siempre cateaba el, bueno, después hablamos, después te veo, después, después. Es como que a veces inmortalizamos a las personas que tenemos alrededor. Es como cuando, ¿viste? Uno se enoja. ¿Con qué se enoja? Que siempre está ahí en la güera, en tener enojarse con el que... Y yo me di cuenta que había postergado estos seres especiales para mí, como mi mamá de corazón, por el fútbol. O por, no sé, porque en realidad no estaba mal, porque es mi camino y es lo que me hizo bien, pero a veces está bueno como tener prioridad, como tomarnos ese tiempito y decir, eso te hace bien, ¿entendés? Y, bueno, entonces, nada, me agarró un bajón a Ale, que dije, ah, mi país nadie me reconoce en nada. Perdí mi ser más querido. Encima, tipo, veo en Facebook y veo que el último mensaje era de ella, diciendo, Ebe, qué orgullo, ojalá vengas a verme. Fue terrible, eran dos golpes, así, tipo... Y dije, no, quiero parar un poco. Y, bueno, tipo, eso fue un sábado. Y ese mismo sábado, o sea, ese fue a la mañana, a la sábado de la noche, me habla el director deportivo del Club Pachuca, que yo no lo podía creer. Me dice, hola, acá vimos tu libro, no sé qué. Yo le decía mi libro, o sea, había llegado a México, bueno, o sea, no de manera de cosa, sino de digital, ¿no? Y tenés muchas cosas parecidas a lo que hacemos nosotros. Y dije, chao, me voy. O sea, como que así fue, pero lo hice como, no sé, como algo instintivo, ¿no? No lo medité. Y dije, bueno, y el lunes firmé el contrato. Y el jueves me vine, imaginate todos, como Ebe, soy la presidenta de la asociación. Y yo le dije, bueno, vos, por favor, que sea la secretaria, vos podés seguir, es un equipo, ya está armado el equipo. Ya lo fundé hace ocho años, tipo. Ya puedo darme un poco de licencia. Y, bueno, me vine por dos meses, que me vine como mentora en el área de desarrollo humano del club, que es un club donde de los chiquitos hasta la 20 tienen la obligación de estudiar, o sea, que estudian en el mismo complejo. Y eso está buenísimo porque tienen los valores que yo tengo. Y donde, increíblemente, yo pensé que iba a trabajar con el femenino, y no, me dijeron más a trabajar con el masculino. Así que estoy trabajando con la primera, la 20 y la 17. La verdad que el cuerpo técnico, o sea, y los directivos me abrieron la puerta como un par más, que yo no lo imaginé. En Argentina hubiese sido imposible que yo pueda abrir la puerta, salvo, no sé, Eduardo Domínguez, que me abrió la puerta en Colón. Después, en los demás clubes era impensado poder entrar, ¿no? Y, bueno, así que estoy ahora, así, como mentora en esta área, que nunca imaginé, porque yo estudié coach ontológico y deportivo, pero para complementar lo deportivo como entrenadora. Nunca jamás imaginé hacer sesiones individuales con jugadores profesionales y poder desarrollar esto. Y también me sirvió a mí en lo personal para sacar varios prejuicios, ¿no? Porque a veces uno está instalado en este lado y no se pone en el medio, y poder escuchar a los jugadores, a los directivos. Y también te abre la cabeza, así que también estoy, creo que estoy aprendiendo más yo de lo que estoy dando. Pero así estamos. Y hoy estamos en, la primera está en semi, la 20 está en la final, y, bueno, los de la 17 se quedaron en semi. Pero, nada, es un trabajo en equipo. Yo estoy colaborando y estoy aprendiendo de todos. Porque ya te digo, es un mundo que creo que mi mamá de arriba me lo mandó porque nunca me imaginé ver a mi equipo igual en el Estadio Azteca. Y para ahí, creo que, no sé, fue un regalo de arriba. Entonces, a veces, hablando de esto de lo que estoy haciendo acá, creo que a veces el mundo o vos tomás decisiones como informarte o decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y a veces eso está predestinado a un camino que desconocemos. Porque yo lo que fui estudiando lo voy tomando como un complemento para mi trabajo. Nunca jamás me imaginé que me iba a llevar esto acá. Pero, bueno, lo estoy disfrutando hasta el fin de mayo estoy acá. Bueno, y veremos si me quedo o no me quedo. No sé, viste, Ale, cómo soy. Ya te diste cuenta que iba el presente, así que no lo sé. Ebe, y ya, bueno, la gente lo sabía, pero lo dijiste expresamente. Tuviste el reconocimiento de la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Ya pasaron algunos meses de ese reconocimiento. Leí también por ahí que cuando te lo informaron pensabas que era un chiste porque no entendías cómo podía ser. Pero es una realidad. Y no solamente recibiste ese reconocimiento, sino que también fuiste invitada a hablar en público en Naciones Unidas. ¿Por qué crees que te pasó eso a vos? Ahora que pasó un poquito más el tiempo y que capaz pudiste elaborar la noticia. Yo creo que me tocó por... A ver, uno puede tener una idea, ¿no? O puede tener ganas de hacer algo. Pero creo que la idea tiene que ir acompañada de la convicción. Y creo que todas las cosas que traté de hacer en mi vida las hice convencida de que era así. Y de que si algo que vos haces no perjudica al otro y lo hace bien, no tiene por qué ser malo o por qué quedarse caducado en el camino. Y también creo que en mi ambiente, o en lo que es el fútbol respectiva, o en este trabajo, hubo muchas mujeres desde hace un montón de años que vienen trabajando y vienen luchando por el fútbol, por la equidad. Y que por ahí que se quedaron por la frustración de todos estos palos que te aparecen en el camino, ¿no? Y que son feos, crueles. Porque a veces uno, Ale, se queda con la imagen de Instagram, acá, tatatá, bla, bla, bla. Y dice, wow, ¿entendés? Como que se queda con eso. Y no sabe todo el trayecto que hay atrás y todo el esfuerzo que hay detrás de cada cosa, ¿entendés? Y quizás yo tomé la bandera de decir, loco, yo me quedo acá y me van a tener que sacar, tipo, ¿viste? La palmera que se va doblando, yo estoy ahí agarrada. Y creo que me tocó, por estar en el momento justo, porque hay, o sea, sé y soy consciente que hoy puedo tener visibilidad por la lucha de un montón de mujeres de diferentes ámbitos, no solamente el deportivo, y que eso hizo que hoy pueda estar acá presente y que también tenga visibilidad mi trabajo. Pero creo que en lo personal fue esa convicción de cuando todos te decían que no seguir, ¿entendés? Porque es muy frustrante tener una idea o caer con algo y que todos te digan, no, 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 ¿viste? Y como que vos decís, ¿por qué, entendés? Y veo que la mayoría de la gente se queda en la queja, en la, no se puede, y sentarse en opinar, bueno, nada, ya está, caducó, ¿entendés? Y vos decís, ¿por qué caducó? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Yo no digo que todos los objetivos que yo tuve en la vida o tengo en la vida los voy a cumplir, pero sí lo voy a intentar, ¿entendés? Entonces, y creo que por ahí tuve esa posibilidad de estar, de persistir en los lugares donde todos o de alguna manera se iban cayendo o iban diciendo, no, abandono. Y yo seguía. Y creo que muchas, también tengo un gran equipo de trabajo que está conmigo todo el tiempo y que quizás no le gusta dar la cara en nada porque yo le digo, bueno, voy a hacer esto. No, 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 andamos, andamos. Entonces, bueno, es un gran equipo de trabajo que está a la par mía trabajando y haciendo un montón de cosas para poder llevar ciertos objetivos que tenemos, ¿no? Pero me tocó dar la cara de todo eso, de varias, ¿no? Pero creo que la convicción que uno pueda tener ante cualquier circunstancia de la vida puede ser más fuerte porque vos podés tener la misma idea o la misma proyección o como hablan ustedes de los sueños, los mismos sueños que otros, ¿no? Pero si tu convicción es tan firme y que te hace plantarte, innovar en lugares que otros dicen, no, no, perdés el tiempo, pero vos creés que sí, ahí está el camino. Ayer pensaba y hice un posteo en esta reflexión, ¿no? De que nosotros, desde que somos chicos, creemos y tenemos esta voz interior y nuestra frase que nos dice, haces esto y vos vas, vas, vas y te topás con todo y dices, bueno, ¿qué te importa? Te arretan. ¿Y qué te importa que te arreten? ¿Vos lo haces de nuevo? Vos los chicos, no te importa que te arreten. ¿Querés jugar? ¿Querés hacer esto? Y lo haces igual aunque te arreten. Y después llega un momento que cuando uno va empezando a como tener cosas en la cabeza y dice, bueno, no, esto está bien, esto está mal, esto no se hace, esto no se dice y uno empieza a decir, no, no, tengo que ser de cierta manera y esa cierta manera deja que vos dejas de ser creativo, dejes de proyectar, dejes de imaginarte, dejes de crear y que dejes de, bueno, esto de soñar. Y yo creo que a mí lo que no, lo que nunca, yo nunca me detuve en el comentario del otro y las veces que me detuve como que fueron dolorosas me senté dos minutos y dije, ay Dios, ¿por qué estoy? Esa duda, ¿viste? Porque te instalan dudas. Porque vos vas así como un tren, ¿viste? Y vas para adelante y de repente, ¿por qué? Y dices, voy a mandar una macana que soy yo y voy a decir, ¿y por qué no lo puedo hacer, ¿entendés? ¿y por qué no me puedo equivocar? ¿y por qué no puedo intentarlo? Entonces, a veces vivimos la vida de otro o vivimos nuestra vida relatada por otro y yo decidí vivir mi vida relatada por mí y con mis errores, con mis cosas y cada uno hace un capítulo nuevo pero hay gente que vive su vida relatada por otro y eso es tristísimo porque yo veo gente que es grande y dicen, no, si yo hubiese tenido toda la vida, hubiese hecho tal cosa o gente que tiene muebles grandes y me dice, yo si hubiese hecho todo lo que hiciste vos, vos estás loca. Así lo ahora. Así lo ahora. Claro. ¿Quién te dice que es tarde o temprano, ¿entendés? Entonces, la sociedad y el sistema te instala de no, tenés que ser de cierta manera, tenés que ser. Yo en las redes sociales como a veces se dice cada cosa y venían marcas que yo amo y me van a apoyar y siempre me decían, no, vos no tenés que hacerlo así, ¿de acuerdo? El año pasado. Ebe, vos no podés decir ciertas cosas. Y yo le decía, ¿qué es lo que digo? No, porque una dirigente no puede decir ciertas cosas. Y yo le decía, y en un momento me asusté y dije, voy a perder todos mis patrocinadores por ser como soy y en un momento me quedé así y dije, Ebe, llegaste hasta acá sola y si tenés que mantenerte, mantenete sola. Y vos tenés que ser fiel a vos mismo, ¿entendés? Y creo que eso es algo que a veces en el camino vamos perdiendo pensando en lo que está bien. Yo no digo que no hay que escuchar a los demás, hay que escuchar a los demás, pero siempre de una manera objetiva para poder tener una perspectiva diferente. Esa perspectiva la podés tener cuando vos también confías en vos. y creo que en la vida yo no tuve otra herramienta más que confiar en mí y no tiene que ver con un tema de narcisismo o ego. A veces proyectamos todo el futuro, todo lo que se supone que sí o no en el otro. A ver, voy a preguntarle a fulanito, como le das la apostistada al otro, tu futuro al otro. Y vos, ¿qué opinás? No, la verdad que no inviertes ahí. Y vos decís, pero, ¿por qué entendés? Yo cuando trabajaba en una fábrica y yo le terminaba de trabajar y me iba a estudiar porque quería ser entrenadora. Y todo el mundo me decía, ¿para qué vas a ser entrenadora? Y yo decía, yo quiero ser entrenadora. Mi profesor de la escuela me dijo, cuando fui a pedirme analítico, me dijo, pero Cabrera, digo, quiero mi analítico, ¿para qué? No, porque quiero terminar la escuela, quiero ser entrenadora, le quiero enseñar. Mi profesor me dijo, usted no le puede enseñar nada a nadie, Cabrera, no estudie, me dijo. Mi director. Entonces, si yo me hubiese quedado con ese comentario y me hubiese dicho, bueno, le doy la palabra a él que es la máxima autoridad de una escuela, ¿no? Bueno, ¿para qué voy a gastar tiempo si no está diciendo a él? Pero yo confío en mí. Y creo que cada uno de nosotros, ser bueno no significa olvidarse de uno, porque a veces pecamos de eso, bueno, ¿qué es ser bueno? No, pensar en el otro. ¿Y en vos quién piensas? No sé, creo que eso, a veces tenemos que, me fui de la rama, no sé de qué estábamos hablando. No, 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 se fue una rotula, pero a veces siento eso, como que a veces te dicen, no, bueno, a veces yo, ¿y qué hace este? ¿y qué arriesgado? Y digo, estamos de paso, nos agarró una pandemia, estamos todos encerrados, aislados, en los seres queridos que queremos, de viajar, de vacaciones, todos tenían una, todo eso que me imaginabas acaba de caducar en el momento que te encerraron y vos ya perdés libertad de vos mismo. Entonces, creo que a veces tanto especular y pensar, no, no, pará, deja de, ya está, viví el hoy, ¿qué querés hoy? Yo siempre digo, si mañana no me levanto, quiero saber que hoy lo hice todo, yo me voy a acostar sabiendo que lo hice todo, si tenía ganas de ir a una amiga, si tenía ganas de ir a cuando tomo un helado, el otro día, no sé, digo, bueno, me voy a la cancha de partidos, me voy a saludar a los papás de un jugador, y salen, tendencias fluyen, y a veces nos quedamos pensando en el, ¿qué van a decir? ¿qué van a opinar? Yo todas estas marcas que, ahora volviendo, que me habían dicho, no, Ebe, no tenés que ser de esa manera, tenés que ser más correcta, bla, 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 cuando llegó lo de la BBC, todos me decían, wow, Ebe, ahora todos te renuevan, todos te queremos renovar, y yo cuento, teníamos la ganas de decir, de cualquier barbaridad, que no voy a decir en este momento, pero por eso le decía, mirá si yo seguía lo que vos me decías, si yo dejaba de ser yo, por buscar tu aprobación, y la verdad que, la aprobación tendría que estar si yo te hago bien o mal a vos, pero si yo lo que hago no te perjudica, no tenés por qué involucrarte en mi vida, entonces creo que es más productivo, enfocarse en uno, ver qué quiere uno, qué intenta cada uno, y cómo crece cada uno, yo hoy tengo 34 años, entreno, todo el día, estudio, voy, hago esto, como si fuera que tengo 20, o 15 años, pero porque tengo, bien claro, que, que la gente va a pasar, y todo pasa, y yo también, pero, saber que las últimas, o las pocas, o la mucha instancia que tenga en mi vida, invertirla en crecer, y ser mejor persona, va por ejemplo, a hacer que, que otro por ahí se incentive, y quiere hacerlo, ¿entendés? Y está bueno empezar, a motivar a los demás, a que hagan, no a que se paralicen, ¿entendés? y creo que hay mucha gente que es grande experta en paralizar al otro, y no, en dale, jugátela, si ya estamos, o sea, te va a ir bien o mal, estés parado o no, ¿viste? Como que, siempre digo, la vida es como un camino, ¿no? que uno va caminando, la, 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 recontento, pum, se te pone una pared enfrente, te la chocás, y, y te haces bolsa, ¿no? Todo eso, yo me imagino todo en sacretar, te echas bolsa, y digo, la gente de esas situaciones que se golpea y queda herido, tiene tres opciones, o seguís, o te quedas, o seguís, total ya, ya pasaste, y estás todo herido, te quedás en el medio, así como, de lo que hago, o te vas atrás, porque no tenés miedo a seguir avanzando, y en la, en cualquiera de esas tres instancias ya estás lastimado, ya, ya está, ¿entendés? O sea, a veces tenemos la opción nosotros de, 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 de poder pararnos o de ver las, las cosas de diferentes perspectivas, pero, preferimos quedarnos, cuando en realidad las tres opciones, yo me vine acá, a México, y yo sigo sintiendo lo mismo por mi, por mi mamá de corazón. Entonces, estando allá o acá, iba a sufrir lo mismo, entonces creo que, por ahí, me ayudó para, vivir otra experiencia, pero, creo que en el tema de irse o no, es lo mismo. Me fui. No te fuiste, no te fuiste nada, no te fuiste nada, lindísimo lo que nos compartiste. Ebe, y, en algún momento de tu vida, eh, viviste en la calle. Ajá. Eh, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza, como aprendizaje más fuerte que te quedó de eso, y que lo estás implementando en todo lo que haces ahora? Eh, primero, creo que, el compromiso, porque yo con mis amigos, que paraban conmigo, eh, decíamos, nos vemos a tal hora, o nos encontramos acá, y estábamos ahí todos a la hora. Yo no necesito firmar un papel, para decirte, contá conmigo. Eh, y esa palabra lo aprendí de la calle, de, bueno, ni si te tengo que decir esto, no te lo tengo que decir más, ya está, es un, es un código, ¿entendés? Eso, aprendí a, 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 a ser compañera, amiga, porque, y a compartir, porque el que está en la calle, no tiene más que lo que tenga en ese momento, y si tiene algo que consiguió en un, en un lugar que le dieron comida, lo va a compartir con vos, no va a durar un segundo dártelo, y esa es la entrega completa, porque la entrega completa, no tiene más que eso. Entonces, cuando vos te das cuenta que la persona te entrega solamente, eh, lo que tiene, que es, y, y ahí entendés cuál es la real, la real, eh, o el real concepto de compartir, y eso, hasta el día de hoy lo tengo, eh, también aprendí a, a vivir el momento, que todo es ahora, después no sabemos qué pasa, y, y eso, creo que es como, los valores de esos que a veces están pasados por alto, y bueno, también descubrí, obviamente, de malo, eh, el desprecio que, o los prejuicios que tienen algunas personas, sobre las personas que están en esa situación, y cómo, y cómo es doloroso que te miren mal, o que te hagan sentir mal, o sea, yo siempre digo, recién los 30 años, yo puedo entrar a un restaurante, porque, me quedó tan instalada la mirada del otro, en ese momento, que sentía que no pertenecía a ciertos lugares, y, bueno, ahora ya me importa, pero, digo, si a mí me pasaba eso, que dentro de todo, yo soy media kamikaze, no me imagino, eh, otro que es un poco más sensible, pero, eh, yo aprendí, lo que quiero ser, y también lo que no quiero ser, entonces, cuando vos tenés ese concepto de, sí, quiero hacer esto, y esto no lo quiero, y lo podés incorporar en tu vida, eh, eso está bueno, que algunos se quedan como, bueno, no, eso es así de cierta manera, y, bueno, o se justifican en lo que vivieron, no, bueno, hago esto porque viví esto, y es justificarse en un rol de víctima que nunca quise ni quiero en mi vida, entonces, creo que, de la calle, y de ahora, voy aprendiendo lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. gracias, se ve, y, y ya para, para ir cerrando, eh, solemos terminar todas estas conversaciones con, con una pregunta, ¿no? que me da un poco, un poco de miedito preguntártela, porque sé para dónde vas a ir, pero capaz que me sorprendés. ¡Ay, qué miedo! ¡No, no, yo tengo miedo, yo tengo miedo, eh, mira, eh, el día que no estés acá en la tierra, ya, ¿cómo te gustaría ser recordada? O sea, ¿cuál, cuál te gustaría que, que sea tu legado? Mi, mi legado, eh, que me encantaría, es como, que cada uno haga lo que, lo que sienta, lo que quiera, que sea libre, que sea creativo, que deje de, de, de estar, estructurado en lo que le digan los demás, o sea, creo que ese sería mi, mi mayor legado, que alguien diga, tengo ganas de hacer esto, y que vaya y lo haga. Eh, en todos los lugares donde estoy, no sé, estuve en Argentina, o acá mismo, con algunos chiquitos, o sea, digo chiquitos, tienes ocho años, pero, eh, alguno, tipo, yo lo que trato de instalar es, tipo, no escuché más lo de África, escuchá tu interior, ¿entendés? Esa voz que te dice, esto quiero, y, y deja de darle a lo que, a lo que quiero, por lo que se supone que podés, porque podés más, si vos confías en eso, ¿entendés? mi legado sería ese, eh, que, que no importa, que no importa el género, que no importa la situación y la condición social, sino que importa las ganas de, de, de poder proyectar, y crear un, y tener un objetivo, porque, yo sé que, que las diferentes situaciones en las que cada uno se mueve, es, las problemáticas son diferentes, y que, y que no importa, eh, el contexto en el que te muevas, sino, ¿qué pensás vos que sí podés hacer? Y parece como una palabra, de, ay, bueno, qué lindo, qué sé yo, ta, 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 pero, yo estoy convencida de que todos tenemos un montón de potencial, pero tenemos que creer en nosotros, si no creemos en nosotros, la gente menos, primero vamos a ser unos locos, después todos van a creerse tus amigos, es así, primero esta, no, qué sé yo, después, no, yo la conocí a la negra, divina, pero, pero muchos de los que me dicen ahora, yo te, te acordás de mí, en su momento me dieron la espalda, entonces, nada, mi legado sería ese, que, que cada uno, tenga, la confianza, inmensa, para poder hacer y ser lo que quiera, porque estamos de paso. Gracias, y, mira, y terminamos la charla como la empezamos, decimos referencia al principio a, a esta palabra alta negra, que en realidad no es otro que el título, de, de uno de tus libros, en realidad decía alta negra, pero están borradas algunas letras, y están modificadas por alta negra, y, creo que, de alguna manera, con todo lo que nos compartiste, en este ratito, la gente entiende perfecto, por qué, el título del libro, es ese, ¿no? Así que, gracias por ser como sos, y por inspirarnos, y, y por este rato, que, yo lo disfruté un montón, y espero que, quienes nos compartieron, eh, la charla también, ¿cómo lo pasaste vos? Yo me pasé bomba Ale, porque te soy sincera, siempre, todas las notas caen en lo bajo de, ¿cómo vivías en la calle? ¿Por qué? Tatata, y yo tipo, es como, me siento, viste, como Bar Cinsa, cuando haz lo tuyo, que Bar no quiere, y Bar se va acapando, Bar, haz lo tuyo, yo me siento re, que en esa situación, siempre digo, ay, bueno, pero sí, eso sirve para contar todos tus trabajos, también, y es la primera vez que hace un poco de otra perspectiva, así que estoy re contenta, así que me alegra este día, Ale, porque digo, bueno, qué bueno que alguien pueda observar, o escucharme, desde otra manera, porque, yo siento que a veces algunos se quedan con los en la calle, y digo, pará, y nadie ve, dónde estoy parada, qué estoy haciendo, y que por ahí personas que no sé, que estudiaron en Harvard, darían subidas por cerrar un G20, o la Asamblea de las Naciones Unidas de Nueva York, o de lo de la BBC, y lo pude lograr, ¿entendés? Y si lo logré, tiene que ver por mi capacidad, no por que salí de la calle, y vos te enfocaste en eso, y lo valoro mucho, así que de verdad, gracias. Gracias todas a vos, y gracias a todos los que nos escucharon esta mañana, muy buen día para todos, mil gracias, Ebe, Genia, gracias. por favor. Chao.